¿Qué es la ciencia ficción? ¿Qué es la ciencia ficción? ¿Qué es la ciencia ficción? Entonces, bueno, intenta regresar, pero tiene un inconveniente, entonces posterga esa vuelta hacia su tiempo y después empieza a encariñar con la gente, consigue trabajo. Termina en la casa de dos personas que se hace amigo y al poquito tiempo conoce a Azucena, la hija de una persona adinerada de Luján, de la villa de Luján, y se empieza a enamorar. Entonces la historia empieza a tomar la fuerza hasta el final con esa relación amorosa y eso fue lo que a él le empezó, le hizo pensar si valía la pena regresar. Y bueno, es una novela muy atractiva, con mucha historia, historia de nuestros orígenes como ciudad y aparte con el condimento de lo que son los viajes en el tiempo de la ciencia ficción. Es una trilogía. El primero se llama Pasadizo Sur, después viene el segundo, que ya lo estoy escribiendo y estoy muy cerca de culminarlo, se llama Pasadizo Oeste. Y el último, el tercero, es Pasadizo Oeste. Son tres túneles, la historia y los personajes es más o menos lo mismo, pero va teniendo condimentos distintos que le van dando a esa trilogía, como decías vos, saltos en el tiempo que hacen atractiva la lectura. Me encantan las películas y las series que están relacionadas con viajes en el tiempo. Y después traté de ir pensando en una historia relacionada puramente con Luján. ¿Qué pasaría si alguien viaja al pasado Luján? ¿Cómo sería eso? Y ahí empecé a escribir. Y después, bueno, el tema de ir agregando personajes fue bastante complejo, pero fui logrando darle identidad a más de 30 personajes que hay. En la novela. Y después, bueno, todo lo que es el trabajo de edición, el armado, lo que es la tapa. Y la característica que tiene este primer libro, que va a ser el único de los tres, que está en primera persona porque es un diario. Sebastián, que es el joven de Luján que viaja al pasado, empieza a escribir un diario para dejar asentado lo que él vive. Entonces el lector va a poder ver lo que Sebastián en carne propia vivió. Sí, si bien es una novela de ciencia ficción y tiene datos que son muy alocados, tiene también un condimento histórico que estuve investigando. Es decir, ya que íbamos a hablar de la historia de Luján, tratar de ser lo más preciso con algunos datos. Más que nada en lo que era el Cabildo, cómo era la villa de Luján en ese momento. Pero bueno, es una ciencia ficción, hay cosas que van más allá. Para todos los gustos, como dijiste vos, para los chicos o para los adolescentes que les gusta la ciencia ficción, que les gustan las cosas raras, los viajes en el tiempo. Y para aquellos que les apasiona la historia o estén interesados en la historia de Luján, también es importante porque Sebastián Balboa, que es el protagonista, en su viaje empieza a contar cómo son los recorridos en carruaje, las tertulias que él iba, iba a tertulias. Datos que si bien son fantasiosos, porque lo fui ideando, están en un contexto medianamente racional. Así que es para todas las edades. Y me pareció el tema de mezclar la historia con lo ficticio muy adecuado el tema de los túneles. Que los túneles existen, se sabe que hay, y bueno, utilizarlos como un mecanismo para el viaje en el tiempo. Y de ahí empezar a tomar color una historia que yo creo que va a ser muy apasionante.